Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Mario Salvado, soy uno de los realizadores junto con mi compañera Laura Lagar, hemos hecho esta película documental. Queremos agradecer a Raza Nono que nos dé la posibilidad de pasar esta película y aparte nos acompañan los invitados como Alicia Rodríguez, Berta Carranza, hijo de los fusilados del 56 y Vita Morales de la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de General San Martín. Así que bueno, la película trata básicamente sobre eso, esto surgió a partir de un trabajo, un pedido de la Comisión por la Memoria de San Martín para trabajar material, para trabajar con los alumnos de las escuelas y bueno, a partir de ahí se generó una primera versión, digamos un video cortito y a partir de la demanda de los alumnos y las inquietudes decidimos con Laura seguir investigando y nos pareció que había un montón de material para agregarle contexto y un montón de cosas, así que bueno, los invitamos a que vean la peli y después vamos a charlar con los invitados. Bueno, muchísimas gracias.